hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle a cómo tener el conjunto de basureros sin eliminar ningún conjunto muy guapo muy muy fácil amigo para poder realizar vamos a necesitar también la ayuda de un amigo y como era amigos todos y experimentando otra presentación en lo que es el canal el vídeo anterior si no ha visto se trata de los conjuntos bueno los colores de bolsa de atraco todas las bolsas de atraco de colores para que tú lo puedas obtener muy rápido ahora vamos a tener que irnos a lo que es el versus y vamos a ir al policorrupto vamos a necesitar primero los jogger naranja para poder tener estos y bueno este conjunto de basurero muy fácil amigo muy fácil y muy rápido también el conjunto de basureros también se puede conseguir eliminando conjuntos pero este es más fácil aquí estamos en el en el versus el policorrupto le ponemos ropa temática y ahora vamos a invitar a un compañero a un amigo que el amigo está curi no está ayudando en este videíto bueno amigos ya está nuestro amigo está curi nosotros vamos a darle a iniciar ojo es ropa temática amigos ropa temática ustedes van a tener que poner y van a irse a la tercera opción y le van a poner insectos la opción de insectos ustedes le van a poner amigos a ver ahí tenemos los joggers morados y no cambiamos de equipo y aquí vamos a tener los joggers naranjas amigos automáticamente tenemos los joggers naranja y que el amigo se pase para el otro lado y vamos a darle guardar esperamos que inicie la actividad para poder hacer este método y bajar con los joggers porque estos joggers si se van a necesitar sí o sí para el conjunto del basurero vamos a darle panel amigos y vamos a ir estilos ahora un momento estilos y vamos a irnos a ropa luminosa y vamos a darle 40 segundos flecha derecha no le des flecha derecha flecha derecha no amigos deja presionado flecha derecha 30 segundos y vas a dejar suelto el mando no lo dejas ahí te vas a hacer unas cosas y vuelve cuando ya el juego te vaya te haya eliminado cuando te haya sacado por inactividad esa es la alerta que te tiene que salir cuando el juego te vota por inactividad demoró como 10 minutos por lo menos en votarnos de la misión y vamos a caer ya con lo que es la indumentaria amigos a ver amigos aquí aquí yo tengo un problemita lo que pasa que ingresé con un conjunto que tenía los lo que es la bolsa de atracos negra y lo que pasa que lo jaló completo ya con la bolsa de atracos lo que voy a hacer es para que sacármela voy a aventar me bueno hacer como un guardado de lo que es la bolsa de atracos en la tienda de máscaras algún guardado y en ese momento cuando voy a caer ya voy a estar sin lo que es lo que es en la bolsa de atracos negra y ahí vamos a guardarlo para que tenga ese conjunto el guardado del conjunto tiene que hacer en el primer espacio si tú tienes un en el primer espacio ya guardado otro conjunto antes de hacer esto tienes que ponerlo en otro lugar para que no tenga ningún ningún inconveniente vamos a cortar aquí vamos a hacer el agua no vamos a tener que sacar la bolsa porque no nos va a dejar poner ninguna ropa dentro de la tienda bueno amigos ya estamos en la tienda de ropa y vamos a irnos a lo que es zapatos vamos a tenis vamos a poner vamos a tenis y vamos a hablar a lo que es el 22 iba a decir ropa 22 pero son las que son los tenis número 22 muy guapa estas tenis amigos muy guapas vamos a sacarnos la máscara también pero primero vamos a guardarlo por si acaso amigos vamos a guardar este conjunto vamos a guardarlo en el primer espacio como le dije si tiene un conjunto diferente guárdenlo en otro lugar en otro espacio para que tenga el primer espacio libre para este conjunto porque si no lo van a perder vamos a dar de aquí creo que aquí no lo dejaba bueno estoy un poco volado amigos estoy un poquito volado ahí no era y aquí vamos a irnos a suéteres pero creo que antes tengo que sacarme la máscara le dije que tenía que sacarme la máscara quedarnos sin la máscara para podernos poner un suéter a ver me lleva la guiado amigos aquí me lleva la guiado vamos a sacarnos la máscara vamos a ponernos el suéter suéteres y aquí vamos a irnos a lo que es el número 69 amigos este de aquí la de tortuga negra vamos a ponernos que está bueno vamos a también que ponernos el chaleco chaleco acolchado me estaba olvidando vamos a ver chaleco acolchados y vamos a ponernos el número 43 a ver 43 ahí está ahí está esta 43 está de aquí amigos y ahora vamos a ponernos los guantes guantes de lana negro que sería la 56 son unos guantes sin dedos en la 56 amigos la 56 y ahora sí hay que guardarlo en el primer espacio hay que guardar ese este conjunto por si acaso amigos vamos en el primer espacio porque todo tiene que hacer con este de aquí para poder sacar ahorita vamos a sacar también los chalecos ahora vamos a también comprar el overall el overall tiene que ser un los cuatro últimos cualquiera de los cuatro últimos pero yo les recomiendo el último el último overall vamos a mostrarle aquí el overall a ver este de aquí el último uno de los cuatro últimos pero yo les recomiendo el último y es lo que vamos a hacer es ponerle lo que es la máscara antigas este para hacer un tipo de bugueo amigos y los y para que lo que es el chaleco acolchado no se vea y bueno vamos a irnos a la opresor tenemos que irnos a un mirador que si bueno yo voy a lo que se encuentra en la playa justo por los juegos vamos a cortar aquí y ponerlo justo donde estemos en el lugar bueno amigos ya estamos aquí en lo que es el mirador y lo que vamos a hacer es pasar por este lugar y darle flecha derecha y panel amigos cuando ustedes estén pasando por el mirador ustedes le van a dar flecha derecha y presionar espamear muchas veces para el panel 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 para que le aparezca y ustedes se van a poner el estilo número uno que han guardado ya les comento de nuevo ustedes van a pasar por el panel lo diré por el mirador al momento que ustedes van a pasar por el mirador le dan flecha derecha y ustedes cuando ya el personaje va viendo al mirador ustedes van a espamear panel 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 del control para que así se active y se quede bugeado sin la sin la capa del overall automáticamente ustedes ponen el conjunto número uno y ya lo guardan como si no tuviera pelo y automáticamente vamos a ir a guardarlo en una tienda de armas porque aquí vamos a iniciar lo que es el trabajo de titanes vamos a cortar y ya ponerlo con el trabajo de titanes e iniciarla porque el trabajo de titanes se puede comenzar sola bueno amigos ya iniciamos el trabajo de titanes y como verán hemos caído aquí sin el chaleco acolchado con la máscara con la máscara antigas si tú apareces con otro estilo cierras juego borras caché y inicia de nuevo a hacer lo de trabajo de titanes aquí vamos a guardar el conjunto el mismo como hemos aparecido lo guardamos en el número uno y vamos a salirnos de la actividad amigos aquí aparecemos sin lo que es el chaleco ya igualito como aparecimos en el trabajo de titanes y aquí vamos a irnos a una actividad de versus y camión en camino esto es para sacar los chalecos pero tú no lo tienes que iniciar lo tiene que iniciar tu amigo le pides de nuevo ayuda la persona que te ayudó a hacer los joggers dile bro un favor me puedes ayudar a sacar los los chalecos para poder ponérsela a mi conjunto este para tenerla con él el basurero el conjunto de basurero y ese sería ya la última parte aparte también tenemos que tener los audífonos lcd que también lo pueden comprar dentro de la tienda de armas amigos acá igual en camión en camión en camino van a ponerle van a ponerle en lo que es ropa temática va a poner bueno de la persona del amigo que creo le ponen ropa temática y va a iniciarla entre ustedes dos esperamos que inicie la actividad y aquí van a ponerle bueno el amigo dile amigo tienes que ponerle muerte chistosa muerte chistosa es lo que le tiene que poner para que ustedes se puedan cambiar de equipo y así poder tener el chaleco el chaleco de lo que es el conjunto de basurero ahí tenemos el chaleco y ahora vamos a cortar y bueno tenemos que hacer el mismo método afk para poder tener los chalecos no vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo amigos lo quería cortar porque ya vamos como 12 minutos dentro del vídeo esperamos que inicie esperamos que inicie amigos aquí igual vamos a hacer como los joggers panel ropa luminosa a ver panel ropa luminosa y vamos a irnos a lo que es estilo ropa luminosa y aquí 40 segundos o 30 segundos darle flecha derecha presionamos flecha derecha y automáticamente va a cambiar del después de los 30 segundos ustedes sueltan el control lo dejan en fk hasta que el juego lo bote por inactividad igual como los joggers bueno amigos aquí de nuevo vamos a irnos a lo que es el poli corrupto vamos al poli corrupto y como verán ahí tenemos los chalecos les dije también que compraran los audífonos lcd porque esto lo vamos a necesitar para este conjunto al poli corrupto en esta vez ahora si nosotros la creamos de nuevo y lo que vamos a hacer es ponerle ropa del jugador ya no le vamos a poner ropa temática vamos a ponerle ropa del jugador para que el conjunto que tengamos aparezcamos dentro del juego vamos a ponerle ropa del jugador vamos a invitar al amigo takuri bueno amigos ya aquí inicia la actividad aquí inicia la actividad amigos vamos a esperar y esto es lo que le estábamos hablando por este motivo ustedes tienen que guardar el conjunto todo lo que hemos hecho en el espacio número 1 porque vamos a bajar flecha derecha y automáticamente vamos a tener el conjunto ya listo con los chalecos de basurero amigos comerán es muy fácil muy rápido amigos y aquí también entra lo que es los auriculares lcd vamos a esperar que inicie la actividad a ver esperamos y comerán amigos ahí está vamos a darle igual panel aquí panel estilo a ver panel estilo accesorios y vamos a ponerle los auriculares y vamos a salirnos abrimos celular y nos salimos de la actividad bueno amigos ya llegamos a la tienda y lo que vamos a hacer es guardar el conjunto tienen que guardarlo en el mismo espacio amigos como harán es muy fácil muy rápido lo que hemos hecho ya saben déjame tener caso y suscripción para atraer más contenido amigos ahí está conjunto de basurero muy muy hermoso amigo muy hermoso este conjunto la insufrucción me ayuda a citando más contenido no vemos gente no vemos más tarde directo gente directo de regalando amigos regalando regalando coches regalando coches regalando coches